El sábado 28 de abril se desarrollará la Feria de la Salud denominada Barranca Bermeca Vive Sano Vive Bien, que se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el parqueadero de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Este mismo sábado 28 de abril y con presentaciones de grupos de danza de la ciudad, se realizará el Día Internacional de la Danza a partir de las 4 de la tarde. El evento cultural se desarrollará de manera simultánea en los parques a la vida y del discredial. El sábado y domingo la gastronomía será el deleite de propios y visitantes con el Festival del Pescado, que está para desarrollarse en el sector del Muelle y el Corregimiento del Llanito desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En este espacio habrán concursos de atarrayero, pato yuyo y el escamador más rápido. En deportes, Barranca Bermeca será desde hoy y hasta mañana, sábado 28 de abril, sede del Departamental de Patinaje en el Patinódromo Raúl Meneses Monsalve y a que adresen tu comuna en la Polideportiva de la Comuna 3 este sábado 28 de abril. Prográmese, estas actividades forman parte del aniversario 96 del municipio.